¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de Toyito Bueno, como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar de la MP40, señores, que es un subfusil que está pegando durísimo en lo que es Call of Duty Warzone Pacific El día de ayer hubo un balanceo de armas, señores, y ese balanceo de armas no fue solamente para las armas de modo Warfare ni las de Cold War También fue un balanceo de armas para las armas de Call of Duty Vanguard Señores, hubo un nerfeo de esas armas, por ahí decían algunos creadores de contenido que llegó a ser meta Que es meta, la PPSH de Call of Duty Vanguard, señores, la nerfearon, así que bajó un poco, también la bajaron bastante, diría yo, mejor dicho Y la MP40, puedo decir que es un subfusil que ahorita es uno de los mejores y es el más viable para utilizar a irte al modo Rush Y se lo voy a comprobar con un gameplay que me acabo de sacar, señores, y ahorita vamos con lo que es la configuración Después con el gameplay, espero que les guste Haciendo configurar la MP40, en boca cañón utilizo el silenciador de M19-29 que me da silenciador de sonido y precisión En cañón utilizo el primer cañón que me da mayor precisión y facilidad de manejo y reduce el balanceo de la mira y del arma Y aquí en la mira obviamente utilizo el reflector Slate que me da aumento y mira rectangular pequeña y más de precisión de la mira Es pues la mira la que más me gusta Entonces en culata utilizo la primera culata que me da velocidad de sprintar al disparar y velocidad de movimiento En acople utilizo el segundo acople que me da control de retroceso, precisión al disparar desde la cadera Ya que es muy importante disparar desde la cadera para un subfusil Más que tiene un cargador aquí que lo coloque 64 proyectiles Y de verdad que está brutal, señores, este cargador va excelente Y en munición utilizo la primera que me da balas blindadas y penetración de las balas Entonces en puñadora trasera utilizo el primero que me da puñadora punteada Que me da recuperación de retroceso y retroceso inicial al disparar Entonces de ventaja utilizo el estabilizador que me da velocidad de movimiento al disparar con la mira Así que es muy importante también porque tienes un cargador de 64 proyectiles Y al disparar a un enemigo apuntas rápido hacia el otro enemigo Y en ventaja utilizo totalmente el cargado que me da una munición al máximo para iniciar una partida Agarrar el all out bien con full cargador y de una a rushar y matar Entonces amigos, esta es la configuración de la MP40 Nosotros no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para más videos Y no olvides de esta familia con una suscripción, vamos de una con lo que es el gameplay Si, esta bien Si, esta correctamente un poquito de lagueado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!